Marina, contigo me quiero casar Marina, Marina, Marina Contigo me quiero casar Y hace mucho tiempo que te estoy veniendo Soy grande, tú me quieres, porque me muero yo Y hace mucho tiempo que te estoy veniendo Soy grande, tú me quieres, porque me muero yo Soy grande, tú me quieres, porque me muero yo Marina, Marina, Marina Contigo me quiero casar Marina, Marina, Marina Contigo me quiero casar Y hace mucho tiempo que te estoy veniendo Soy grande, tú me quieres, porque me muero yo Y hace mucho tiempo que te estoy veniendo Soy grande, tú me quieres, porque me muero yo Soy grande, tú me quieres, porque me muero yo Y hace mucho tiempo que te estoy veniendo Pero no la tengo a mi lado Ay, me has divasito, si me quieres Yo no tengo a ti, tú me quieres Y hace mucho tiempo que te estoy veniendo Pero no la tengo a mi lado Ay, me has divasito, porque me muero yo Y hace mucho tiempo que te estoy veniendo Y hace mucho tiempo que te estoy veniendo Marina, Marina, Marina Contigo me quiero casar Marina, Marina, Marina Contigo me quiero casar Hace mucho tiempo que te estoy queriendo Hoy nacemos en pie porque me muero Hace mucho tiempo que te estoy queriendo Hoy nacemos en pie porque me muero ¡Adiós! Marina, Marina, Marina Con mi nombre quiero cantar Marina, Marina, Marina Con mi nombre quiero cantar Hace mucho tiempo que te estoy queriendo Hoy nacemos en pie porque me muero Hace mucho tiempo que te estoy queriendo Hoy nacemos en pie porque me muero Hoy nacemos en pie porque me muero ¡Gracias! 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 No está más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y sin guía no puedo verte Porque Dios me hizo quererme Para hacerte su firma Siempre pregunté claramente sin ti Adoraste para mi duerme